En la pista, lote número 30, son 6 hembras de levante baraman gris comercial, el peso total para ellas es de 1.680 kilos, peso promedio para cada una es de 280 kilos, procedentes de Puerto Boyacá, la base es de 1.500 kilos, empezadas a las 8.42 de la mañana, lote número 30 señores, de buena caracterización señores. Gracias. Gracias.